Crea calor, el calor crea semen, y cuando lo tienes, ese semen tú lo quieres perder. Y cuando lo pierdes, perdiste energía. Una de las herramientas para poder controlar eso es la ropa interior o lungota. Es una tela, prácticamente como una T, y aprieta los testículos en contra del cuerpo. Entonces, lo aprieta primero de todo, ¿qué pasa? Que no hay movimiento, porque está apretado. Y aprieta el pene en contra del cuerpo, también parado, así como apretado todo. Y te bloquea absolutamente todo. ¿Por qué eso es importante? Porque, primero de todo, los ligamentos. Hay los deportistas de alto rendimiento que ellos tienen una suspensión especial, tú no. Tú, ¿qué haces? Vaya a correr con tu calzoncillo de la oficina. Entonces, ¿qué pasa? Que hay todo este movimiento de los testículos, particularmente los testículos, que empiezan a crear este desequilibrio y te vas a enfermar.